MNS Productions presenta De Noche con Manny En De Noche con Manny Tendremos este sábado A Domingo Bautista Con el suero de la verdad puesto También mujeres modernas Versus natural Pobres padres de familia Contra el país Además el billón de pesos En el minuto del gualle Y mucho más Este sábado de 9 a 10 de la noche Por el canal nacional Sigando los pasos Porque aquí hay calidad